Yo te veo sentado Solo en la oscuridad Yo me acostumbré A la soledad Esta noche quiero sentir Un viento de libertad No necesito que digas la verdad Acércate Dame tu mano y muévete Tengo la noche para convencerte Acércate Dame tu mano y muévete Muévete Tengo la noche para enseñarte Pero que dices No quiero saber de donde vienes Ni quien eres Quiero seguir bailando No me abres De la noche estoy disfrutando Por una vez me gusta el juego Pero mañana no me olvides Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Vamos a mostrarlo Cómo lo rompemos Cómo lo rompemos Cómo bailamos Acércate Acércate Dame tu mano y muévete 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 Tengo la noche para convencerte Acércate Dame tu mano y muévete 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 Tengo la noche para enseñarte Tu cuerpo me atrae No te puedo mentir En mi cuerpo te quiero, te quiero, te quiero sentir No importa el que en tierra me da igual Porque mañana nada será real Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Quédate conmigo Un momento No te vayas Síguete Tengo la llamada Acércate Dame tu mano y muévete 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 Tengo la noche para convencerte Acércate Dame tu mano y muévete 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 Tengo la noche para enseñarte Acércate Tengo la noche para convencerte Acércate Cerca a ti Cerca a ti Tengo la noche para enseñarte Tengo la noche para enseñarte Tan y de marketing ¡uchen! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video